Hello amores y bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy os traigo mis primeras impresiones y el review de la paleta de Krash Cosmetics, Claudia y de dos de sus tres iluminadores en polvo Kali y Kandi Con el pelo también venían las típicas pegatinas, muy graciosas y esta pulserita que pone Krash Gentle Rolls Así que vamos a empezar con las primeras impresiones sobre estos productos Como veis la paleta tiene un diseño con chocolatinas Por detrás pone los tonos, los nombres y los tonos de la paleta Y su composición Viene con un plastiquito protector Y estos son los tonos Preciosísimos Y nada, vamos a ver si tiene la misma calidad que las otras Porque yo ya tengo una de ellas La Marcos, que precisamente el video anterior a este era con esa paleta Así que, y a mí esa paleta me encanta Tiene una pigmentación increíble Y nada, vamos a ver si esta es igual de increíble que las anteriores Bueno, yo ya tengo preparado el párpado con prebase y la he sellado con polvo Y pues vamos a empezar con el... con la reseña Como sombra de transición voy a usar Tuviste suerte Que es un tono anaranjado Bueno, ya veis lo que coge, así que... con cuidado Y lo aplicamos en la cueca Estáis viendo eso, ¿no? I'm flipping Total Vale, para la esquina exterior voy a usar el marrón oscuro de aquí Poca cosa Cuidado Porque ya hemos visto que esto pigmenta Bueno, para que veáis el... A ver si lo veis El fallout que tiene Y lo aplicamos aquí en la esquina exterior Difuminamos este marrón con el tono de antes Tuviste suerte Y la brocha de difuminar Con un poquito Para que no... Haya tanto corte entre una y otra Vale, no sé si veis ahí bien Pero por ejemplo El marrón oscuro Poca cosa Tiene menor fallout Que... Tuviste suerte Se desmiga más Y he notado que el marrón oscuro Tiene menor pigmentación Así de primeras Que... Que el que he usado de transición Para que... Lo sepáis Y nada Ahora voy a hacer un cut crease Voy a usar el corrector No sé cómo va a salir esto Porque va a ser la primera vez Que lo haga Pero... Hemos venido a jugar Tornitambal El truco está en ponerte un pegotito aquí En la línea de las pestañas Mirar así para arriba Y donde se marque Es donde tiene que ir Eso es una técnica Que he aprendido yo de Coty Makeup Y que la estoy poniendo ahora mismo en prueba Porque jamás me había hecho un cut cream Y creo que para ser la primera vez Pues ni tan mal Vale, ahora voy a coger otra vez el marrón oscuro Y lo pongo aquí al final Para que no se note tanto Ahora lo que viene a ser en el centro Voy a usar esta sombra de aquí Que se llama Yo un 10, tú un 2 Y la voy a coger con el mismo dedo Que bonito Oh my god Oh my god Normalmente las sombras Con brillo y tal De crash Al menos de la otra paleta Al menos de la otra paleta No tiene ningún problema O sea, ni siquiera he usado yo O sea, me gusta más Cómo se comporta sin el glitter glue Pero también a la que tenemos corrector debajo También eso ayuda a que se adhiera muchísimo mejor Pero vamos a ver Es preciosísima Vale, y ahora en lo que ha quedado libre Voy a usar esta sombra de aquí La Bye Bye Y lo mismo La cojo con el dedo Dios Es preciosa Me acabo de enamorar Muy fuertemente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y voy a coger otra vez El marroncito Y lo pongo justito aquí Y con una brocha Sin nada de producto Lo difumino todo Un poquito Bueno, así quedaría la parte superior Y ahora vamos a ir con la inferior Pero primero voy a hacerme la piel Bueno, terminado el rostro Con la magia de la edición Continuar con la parte de abajo de los ojos Yo normalmente no me maquillo La parte que no me gusta Como me queda Pero a propósito de probar más sombras Pues voy a maquillarme la zona de abajo Voy a usar esta sombra Esta sombra de aquí La de vamos hablando Y la voy a aplicar Con una brochita Grandecilla así Biselada Y la voy a aplicar Y la voy a aplicar justo En el primer tercio exterior del ojo También se me complica Porque yo tengo las pestañas Muy largas De abajo Tanto las de abajo Como las de arriba Y No sé Siento que no me queda bien Lo unimos un poquito Con la parte esta de acá arriba Y es un tono Súper Bonito Bueno Espero que se esté apreciando bien Bueno Y bueno A ver si veis También El fallout Que tiene esta sombra De todas las que he probado En plan mates La que menos fallout tiene Es esta La marrón oscura También es verdad Que es muy oscura La La sombra Poca cosa Pero Eh Si que he notado que Como que tiene menos pigmentación No sé si me estoy explicando He hecho así como Una especie de rabillo Que sale Por abajo Y Con la misma brocha La limpio En esta cosita Y le Arrastro el pigmento De ahora Y Voy a coger la sombra ¿Sabes quién soy? Esta Súper Fusia De aquí Creo que en cámara Se está apreciando Un poquito más morada Pero yo la veo Muy Fusia Y la voy a aplicar En el Resto O sea La veis ahí Súper Fusia Y se compenetra muy bien Con la otra Creo que Y espero que la podáis apreciar bien Ahora voy a coger Voy a coger Una brochita de difuminar Pero Tipo lápiz Y Le doy un poquito Al final no le doy Porque me gusta O sea no quiero difuminar Ese Rabillo que he hecho No me gusta demasiado Porque es que luego Me veo como enferma Y me como Tengo ojera No sé No sé ¿Qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios Voy a coger un poquito Del Glitter glue Denisse Voy a coger una brochita Y en lo que viene a ser la esquina En lo que Lo aplico Aquí Porque voy a aplicar uno De los glitter Con la misma brocha Voy a coger el glitter En qué momento Este de aquí Rosado Madre mía Qué bonito Creo que me tiró todo el vídeo Diciendo Madre mía Qué bonito Vocabulario español Pues nada Pues un look muy De todos los días Muy sutilillo Nada Creo que me ha salido Un look muy Festivalero Aunque este año Festivales no hay Pero bueno La vida Y me voy a aplicar Un poquito De Lápiz negro En la raya Creo casi mejor Con una barrera de negro No me veo Tan enferma Y voy a pasar Ya A los Iluminadores Bueno Como os he dicho Al principio del vídeo Tengo dos De los tres Que tienen El otro Este es Caddy Y este es Candy El otro El otro es Carmen Pero Yo que soy Blancanieves A mí Ese me queda Me va a quedar Hiper oscuro Así que Cogí Estos dos Y nada Como tengo dos mejillas Pues Uno En cada lado Voy a empezar Por Caddy Y Descargo Oh my Coolness Hello No seré yo One bombilla Me encanta Qué bonito Creo que ahí lo veis Living En el otro lado Voy a aplicar Candy Que Este es Más Bueno Más No El rosado O En G Y esto Aquí Alucinamos Alucinamos Candy También me lo voy a llevar En El arco De la ceja Y Termino el resto De maquillaje Y vamos a mi opinión Bueno Creo que mi opinión Ya es Muy Opia Y es que Me ha encantado Me ha encantado Y si Os gustan estos tonos Os la recomiendo muchísimo O sea Tiene una pigmentación Increíble Creo que Incluso Me ha gustado Me ha gustado más Esta pigmentación Que la que yo tengo La Marcos El glitter He notado Que también Se Se cae menos No sé No sé Como serán Las demás Pero al menos En la Marcos El glitter Que hay Si que Cae muchísimo más Pero yo he notado Que este Es como que Se fija mejor No lo sé No sé Es mi percepción Y la verdad Es que no tengo Queja Con ninguna De las sombras Que he utilizado Incluso Aquí Que es La que he usado En el tercio exterior La he usado También de colorete Y No sé Increíble La verdad Me ha gustado Muchísimo Es un dinero Muy muy bien Invertido La verdad Y Bueno Aparte de esta También ha sacado Pablo Pero Me gustó más Esta gama De color No sé Creo que Me aporta más A las paletas Que ya tengo Que la otra Y me gusta Muchísimo Dejaré con unos swatches Para que veáis Bien la pigmentación De todas Porque bueno Solo me he dejado Sin usar El marrón claro El dorado De aquí abajo El dorado De aquí abajo Y su correspondiente Y su correspondiente Glitter Y bueno Respecto a los Subliminadores Pues Creo que Lo que se ve No se juzga Y me han Flipado Yo lo cogí Esto Cuando Iba a ser El día de la madre O sea Hace 1800 años Pero con los exámenes Pues No podía hacer Este vídeo antes Y justo Sacaron una promoción Que era Mother Day Y por la compra De un iluminador Te llevabas Otro Gratis Y dije pues Esta es la mía Porque tenía Muchísimas ganas De probarlos Y O sea No me arrepiento En absoluto O sea Son increíbles Pero Increíbles Y nada Ya dependiendo De lo que os gusta A vosotros Si soy más De dorados Si soy más De rosados Pero vamos A mi me flipan Los dos O sea No puedo elegir uno Porque me flipan Los dos O sea Son increíbles Y No sé Pues otro dinero Muy bien invertido La verdad Así que También os dejaré Swatches De los iluminadores Y nada Os dejaré Todos los productos Que os he enseñado En la caja de información Como siempre Espero que Os haya gustado Muchísimo Este vídeo Y si es así O desea me gusta Os suscribáis Compartáis Y nada Pues nos vemos En el siguiente Bye amore